Y decimos, el chino, armenio... Vamos a preguntarle qué le gusta más a él. El hincha de Belgrano, el que quisiera estar en el lado de Julio César Villagra, viste, algo que... Claro. Lo vieron hacer prácticamente, lo vimos jugar grandes partidos ahí. Totalmente. Lucas El Arrayán, bienvenido a Yoven La Red, gracias por atendernos. ¿Cómo andás, Lucas? ¿Cómo andás, Lucas? Buen mediodía. Hola, hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, acá estamos, todo tranquilo. Bueno, me alegro. ¿Qué? ¿Tenemos que cambiar? ¿No le decimos más al chinito? ¿Le decimos el armenio El Arrayán? Sí, nada, nada. Por la duda, por cabal hacíanme diciendo chino. Me gusta más, pero sí, estamos contentos y entusiasmados. Bueno, ¿cómo es esto de formar parte de la selección armenia? ¿Cómo se dio? ¿Cómo te contactaron? ¿Y ahora cómo das el ok para formar parte de esta selección? Sí, sí. Viene ya de hace un tiempo, hace varios años ya, que me hablaron. Yo, al principio, como que no estaba muy convencido y, obviamente, uno siempre tiene la, o tenía la esperanza de jugar para Argentina, ¿no? Pero, bueno, por ahí uno también es realista y sé que es muy difícil. La Argentina está consolidada, tiene grandes jugadores que ya lo están, han demostrado que están muy bien. Entonces, este año me volvieron a hablar, vi que Armenia está segundo en el grupo, que tiene chance de ir al repechaje y también, obviamente, clasificar al Mundial. Entonces, también, obviamente, hay partidos contra equipos europeos y creo que es una buena virilera para mí. Y una experiencia muy linda, así que, bueno, decidí. Lo hablé con mi familia y decidí decir que sí. Por parte, ¿de dónde viene el lazo para encontrarle la vuelta y que formes parte de esta selección, Lucas? De lazos familiares, me refiero. Sí, sí. Bueno, mi apellido es 100% armenio. Y nosotros, bueno, mi papá ya sabía que él tenía conexión con Armenia, obviamente, por el apellido. Sabíamos que era muy difícil porque no teníamos ningún familiar directo en este momento. Pero, bueno, con investigaciones que hicieron desde Armenia, a través de iglesias y todo, se encontró ahí una conexión y, bueno, me dijeron que estaba apto para hacer el pasaporte. Y, bueno, ahí fue cuando hablé con el club y tomamos la decisión de decir que sí. Y, bueno, viajaremos. Creo que estoy viajando el lunes para allá. ¿Has podido hablar con el entrenador? ¿Conocés a alguno de los compañeros? ¿Te has puesto en contacto o el lunes te vas a sorprender? No, he hablado, sí, con el entrenador, que es español. Y, bueno, ya tuve contacto con él varias veces y con el presidente de la federación. Pero no, todavía con ningún compañero. Pero, bueno, ahora cuando viaje ya seguramente voy a conocer a todos. ¿Vamos a pedir la 10 o la que toque y toque? Otra vez lo mismo, ¿no? No, no, la verdad que la que toque, ahí veremos qué número hay disponibles y elegiremos el que más me guste. Bueno, estás ahí volviendo del entrenamiento. Te agradecemos, obviamente, arriba del auto. Vienen de salir campeón, ¿no? Y otra vez con el Columbus bien arriba y vienen de ganar la Cruz Azul en un partido muy lindo. También interesante e importante para ustedes. Sí, sí, sí. Sí, fue un partido muy importante. Porque, bueno, es una copa que se ha creado hace poco tiempo, hace algunos años atrás. Y es el campeón de la MLS contra el campeón de México. Y, bueno, creo que sumar un título más en mi segundo año acá y para el club creo que es muy importante. Así que, nada, feliz, feliz de cómo me está yendo. Y, bueno, ahora ojalá que vengan mejores cosas. Ahora, vas a jugar para la selección de Armenia, vas a jugar eliminatorias. Vienen de salir campeón. Pero yo te quiero mostrar algo. Vos nos ves a nosotros, ¿no? Nos estás viendo en este momento en el teléfono. ¿Estás viendo lo que sale al aire? Bueno, nosotros vamos a abrir una ventana que tenemos también en el show en la red. Nos vamos a ir hacia un sector de la ciudad que me imagino que hoy vos quisieras estar ahí, ¿no? Quisieras estar ahí. A ver qué te produce esta imagen. Nos vamos a ir hacia Julio César Villar, esa cancha que tanto anhelás, ¿ves? Ahí la estás teniendo en vivo. En vivo es esto. ¿Qué te produce ver estas imágenes, Chino? Hermoso. Hermoso. No, no sé. Muchas cosas me producen. La verdad que sí, obviamente, estoy al tanto. Que hoy vuelve la gente. Ya he hablado con muchos amigos, mi familia. Y nada, nada, lo más lindo que hoy vuelve la gente a la cancha, que ese estadio sin la gente, algo le falta, ¿viste? Entonces, nada, hoy ya preparándome y organizando mi día para estar libre a la hora del partido y que nadie me moleste para verlo tranquilo. O sea que a Belgrano lo seguís todos los partidos desde Estados Unidos. Sí, sí, sí. Sigo todos los partidos, los veo todos, estoy al tanto. Sé que estamos a cuatro puntos de reducido que hoy hay que ganar, así que venimos de queda libre. Así que no, sí, sí, sigo todo de Belgrano y estoy ahí al tanto. Así que bueno, hoy estaremos haciendo la partida. Y el tema de los horarios chinos, ¿cómo sería allá? Hoy, que juega 21-05, allá. Acá es a las 20-05, es una hora menos. Bueno, me imagino que ya aprendiste a decir, yo surgí en Belgrano, en armenio, ¿no? Para hablar mucho de Belgrano con ustedes en la selección. No, no sé ni decir hola en armenio. Así que bueno, ahí aprenderemos porque estoy con el inglés y ahora con el armenio se me está mezclando todo. Es complicado. Bueno, Chino, gracias por este rato, gracias por estos minutos. Sabíamos que estabas complicado en el entrenamiento. Es prácticamente cuando nosotros salimos al aire y te tomaste unos minutos para contarnos esta experiencia. Y como decíamos nosotros cuando surgió la noticia, de repente nosotros en Córdoba también vamos a tener que empezar a seguir a la selección de Armenia. Y creo que muchos cordobeses se van a hacer hinchas. Así que ojalá que sea lo mejor y que puedas cumplir tu sueño esto de jugar en una selección y pensar por qué no estar en Catar. Dale, dale, Diego. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes ahí por el rato. Y bueno, saludo a toda ahí la gente de Belgrano, en Córdoba y a mi familia que sea donde está prendido ahí. Así que bueno, ojalá que vengan mejores cosas. Les mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Chino. Bueno, la palabra de Lucas Arrayán, ¿no? Y lo que significa la noticia de la semana que se daba con esto de que va a jugar en la selección de Armenia. Sí, es un paso, como lo decía él, puede ser una vidriera, puede ser muy importante, pero también es bastante complicado. Otro idioma, jugadores, equipos que no conocés, todo algo relativamente nuevo para él. Pero sin duda las condiciones la tiene como para brillar en la selección de Armenia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!